G1 gana esto G1 gana esto, tú El día que tengamos G2 y 6 espadas chinas Va a ser una locura, chaval Holy shit Definitivamente es la salida de Bang Bros ¿Alguien más tiene opciones de Bang Bros Para hacer yo un RFC aquí el tirón? Tú más bien, no, tú más bien, no Ni puta idea, probablemente no Maybe yes No ¿Nadie? Nobody Bang Bros Te lo juro, tío, o sea, el hecho de que incluso en esta galaxia La gente le ve como si no hubiera un puto mañana Dale, Bardo Medio Mip, ni que sea Ahí estamos Si Bardo me da otro Mip en la siguiente ronda Tendremos que venderlo Si Bardo me da otro Mip en la siguiente ronda Quizás tenemos que venderlo Porque aún un Mip por ronda eso no es worth it Porque acabamos de perder 8 de vida Un Mip por ronda se ha quedado un poquito corto, la verdad Doble Annie, Pongu También podríamos venderlo justamente ahora Para tener experiencia impar El sueño de todos los muchachos de Twitch chat Sería mucho mejor, la verdad Joder, macho Pero por qué tienes ya un puto Rautilus 2 y 3 cibernéticos combine, tío Pero que estamos en la fase 2-2, tío Ni siquiera galaxia de nada concreto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La codicia no existe ya, chat Te lo juro, tío Solo existe el puto Agro, tío ¿He perdido cuánto de vida en dos rondas? 16 de vida en la ronda 2-1 y 2-2, tío 16 de vida, chat Me cago en mis putísimos muertos ¿Sabéis por qué me toca la nariz de esto, chat? Porque la gente ha dejado de usar su cerebro ahora y a tomar decisiones, tío Supongo que jugar demasiado vanguardia místico le ha podido el cerebro, tío Antes la gente tomaba decisiones en base a la galaxia, tío Ahora la gente simplemente pulsa el botón de experiencia siempre y ya está, tío ¿Que aquí puedo pulsar el botón de la F? Pues pulso el botón de la F, tío ¿A quién coño le importa el contexto o situación? ¿Puedo pulsar experiencia? Dale experiencia, tío Algo con Gia es impresionante ¡No! Pitichi, no me jodas que tú también vas a por esta compo, tío Ah, vale, solo quiere el arco Pero me ha jodido el sueño, cabrón Me ha jodido el sueño yo, puta También puede haber escogido QSS, la verdad Vale, vamos a ver Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tampoco Nope Nope Maybe Que ha cogido la pena de aquí Carrusel Probable y not Nope Hey, pokers Tengo que levear porque levear es obligado Todavía no sabemos que vamos a hacer con estos ítems O sea, en principio el otro arco curvo sería para allí Pero como todavía no tenemos ni QSS ni Guinsoo No deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, esto es lo que me refiero, chat O sea Esto es lo que me toca en las narices Yo no he tenido que tomar una decisión aquí, tío ¿Sabes? No tengo que tomar una decisión por levear en la 2-1 Ni tengo que tomar una decisión por levear aquí Entonces Ya no hay un factor estratégico a la hora de la gestión de la economía, tío Todo el mundo tiene que jugar a la economía igual Porque si no te mueres, tío Al no levear en la 2-1 He perdido 16 de vida Da igual la salida que yo tenga Tengo que vender Levear Y da igual cómo continúe la partida Yo tengo que vender y levear Porque simplemente es así, ¿sabes? Por desgracia Pero no, Dibu Podrías haber tenido la salida de la vanguardia de los Mestrigals No El futuro duele, ¿verdad? ¿Cuáles son los ítems perfectos para jugar al Mestrigal? Ginso, QSS y RFC Hemos perdido 32 de vida en la primera fase En una galaxia normal estaríamos en 68 Guay Ugladir, tío Muchísimas gracias por el sub Me alegro de tenerte por aquí, tío Nueve Mestrigal para ti Bienvenido Y me alegro de tenerte de vuelta, tío Muchas, muchas gracias, majo Corazón helado estaría bien, supongo QSS del tirón Tus habilidades son inferiores Tus habilidades son inferiores Aún no me merece la pena rolear, ¿verdad? En esta compo tengo de 6 codiciosos de cojones Si necesito llegar a todas las mejoras que quiero Si quiero llegar a todas las compo Mejoras que quiero Esto siempre es Ginso si puedo elegir Porque Ginso es estrictamente mejor que segundo QSS O sea, perdón Ginso es mejor que doble RFC, quiero decir Eso es G1 tirando ya del carro, por cierto ¿No es mejor el Corro? Nada Ginso hace que pegue más básico Corro también está bien Pero Ginso me parece mejor O sea, Corro no es un mal ítem Estamos de acuerdo en eso Pero mejor no me parece, ¿no? Probablemente le voy a dar aquí para meter El Crono tiene sentido Lo único malo que tiene eso es que Me complico un poco la economía Pero bueno Y que tengo que vender espas a chines Para poder llegar a hacer economía Pero creo que el Crono no tiene sentido Volvemos a revisar que nadie esté jugando la compo Correcto, nadie está jugando la compo Al menos en ese sentido bien Porque necesitamos personajes de nivel 3 Vale Dentro de poco vamos a tener que rolear mínimo por G2 Quizá tenemos que rolear en el 6 para estabilizar Porque nos estamos comiendo demasiado daño Aunque de momento parece que la Lustric es más o menos estable, ¿verdad? Es renta Es razonable De hecho esto es una win, ¿no? Vale De puta madre No se suele hacer slow run al 6 Puede hacer slow run al 6 y al 7 Además te vale Esto es mejor, ¿verdad? Bueno, nos permite llevar un Gnar que está OP-OP ¿Qué pasa con la musiquita del bailecito? Copyrights Ura, que van a ver de Ginso como lo ven mal La Ginso escala ridículo con este personaje, chat Esta es probablemente la mejor win con diferencia Que se le pueden poner por otro objeto Pues sí, lo de siempre Pero creo que como es esta galaxia Deberíamos esperar dos rondas más De Lustric Lógicamente ideal no es Estamos de acuerdo Pero bueno Lo que no sé es si rolear en el 6 o en el 7 Creo que Creo que Voy a intentar rolear en el 7 O sea que creo que en principio voy a intentar Le pegar Sí, sí Hay mucha gente que está haciendo eso, chicho Y mola bastante A mí me flipa que se estén volcando en ese tipo de cosas Creo que vamos a elevar el rolear en el 7 Porque tenemos margen en esta galaxia Pero bueno Si haces streaming con copyright Te pueden banear el canal No te borras los vídeos El canal Que es peor todo el día Así que No es tontería, tío No es moco de pavo, la verdad Te pueden empezar a meter strikes Como en YouTube Y mandarte al carajo el canal No El problema no son los clips Eso es un malentendido que hay en Twitch El problema es todo, chat No se puede tener cosas con copyright en el canal Los clips simplemente son parte del problema Ni clips, ni bots, ni directo Cosas con copyright, mal Riesgo de strikes Riesgo de bans Riesgo de todo Ando tildeado, soy malísimo Salgo diamante 3 ¿Qué compas me recomiendas practicar? Cibernéticos y vanguardia místico Lo más consistente y sencillo que hay Cibernéticos, vanguardia místico Cibernéticos, vanguardia místico G1 se ha pegado un carro Que flipas, por cierto Cuando se hagan G2 Y tengamos 6 espadas chinas Va a ser bella la vida, chaval Va a ser muy bella ¿Dice entrar en la compo? Podría, pero lo primero que quiero hacer Es encontrar a los 6 espadas chinas Luego ya empezamos a pensar en el segundo infiltrado De momento creo que me gustaría más Otro luchador Pues ni siquiera hacer de nivel 2, ¿sabes? G1 gana esto G1 gana esto, tú El día que tengamos G2 Y 6 espadas chinas Va a ser una locura, chaval Holy shit Y G3snite ni te cuento, ¿no? Pero vaya que Si estamos en win streak con G1 Esto va a ser una partida bonita Nice Me falta Riven, Irelia, Fiora Vale, Riven, Irelia, Fiora Fiola Un infiltrado Que podría ser este Pero no vamos a perder oro por ello A partir de ahora Los ítems deberían ser para Zed En principio Ítems de supervivencia y utilidad para Zed Y ítems de daño para Zed No quiero ganar, no Al menos no al 2, ¿no? Eso traguinzo Ni su Zed no está mal Vale, falta una espada china Así que deberíamos bajar por ello En principio What the fuck Pues nada Fantabuloso Supongo que podemos volver a ahorrar Aunque creo que nuestro power spike Sigue estando con nuestro 6 epa chinas pronto Pero vaya 6 epa chinas Un infiltrado, ¿verdad? ¿Cómo se nota que nadie más está jugando la compo, tío? No sale todos los roleos, chaval Qué barbaridad Es que el power spike de 6 epa chinas Sí que es muy gordo, tío Así que debería buscarlo en realidad Es que es demasiado tocho, tío Vale, guay Coño Ah, no tenemos dos infiltrados de momento Pero bueno, podemos vivir con eso, ¿no? Sí, sí, sí Claro que podemos vivir con eso Pues nada Maravilloso Volvemos a ahorrar Y ahora nos pensamos si subimos de nivel O nos quedamos en este nivel roleando Porque en este nivel roleando Podemos buscar G3 Y leveando podemos encontrar dos infiltrados Para el señor Zed No sé muy bien cuál es la prioridad máxima aquí Sinceramente Zed Blade Master es core Pero no es algo que necesite esforzar Por encima de otras cosas O sea, si tiene Zed Blade Master De puta madre Porque ahora podríamos llevar dos infiltrados ¿Sabes? En lugar de chaya O sea, si tiene Zed Blade Master Eso es muchísimo mejor, ¿sabes? ¿Cuántos ítems tenemos? 6, 8, 10, 12 Ya tenemos todos los ítems que nos tocan en principio 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Sí, o sea que no podemos contar con una mucho más La verdad Si gano vendo esto Creo que voy a rolear por G Porque tengo ayuda de Nico GZ, G Shen Y luego ya subí de nivel Si gano vendo esto Y pues eso Rolearemos por encima de 50 euros Buscando G3 Y luego le veamos por un Por un infiltrado Madre mía el G, chaval La licuadora lo llamaba en chat The blender The new blender Me alegro, Dani, tío A Zed le buscaríamos Giant Slayer Y cualquier tipo de ítem Aunque creo que ahora nos interesaría Algo así como Mana para Shane El G mola hasta que aparezca un Urgot Y se lo coma Pues como todos los personajes de TFT actualmente, ¿no? Por lo que viene siendo TFT actualmente, ¿no? TFT en el fucking nutshell, tío Tu personaje mola hasta que llega a Urgot Y se lo come Resumen de TFT En este momento Porque hace daño de RG Es sólida El daño de Ero Es muy, muy bueno Contra los vanguardias Contra los míticos Y los protectores Que en esta sala Concretamente solo hay uno Pero vaya El propio Urgot Mola hasta que viene otro Urgot Y se lo come Exacto, sí Se cura y hace daño de Ero Correcto Se van más cosas Paco, recho Esta compo es top tier Por el meta que hay actualmente, chavales Hace Hace muy Muy buen Muy buen frente al metajuego Y por eso me parece una compo Muchísima Definitivamente vamos a rolear El nivel 7 por Shen Y por G Porque tenemos doble corazón El lado Shen, ¿sabes? Una locura, tú Este Shen a nivel 3 Que nos falta 3 solo, por cierto Va a ser La play ¿El TFT clave nos hace counter A Douti de Urgot? Sí Y rezar un poquito también La verdad Y rezar un tanto también Desde luego ¿Zed con Runa Le aplica la Pesiva al 2? Sí El rezar un tanto también Ayuda siempre Madre mía Ese G ¿Qué cojones? Ok Frilo Sí Necesitas ir en DG Para jugar esta compo Diría Nada de esto Sí Nada de esto Yep Nada de esto Yep Un roleo más Guay Vamos a volver a vender Vamos a volver a vender esto Si nos sale Ya su 3 también Guay No es prioritario Es vendible perfectamente O sea Si podemos rolear por ello Y no nos cuesta economía Y tal No hay nadie jugando Estas unidades O sea Que no será por unidad En el pool Desde luego Y no enseña esta compo Porque luego va a haber spam ¿Prefieres que pierda Elo? O ¿Cuál es tu sugerencia, tío? ¿Podrías resumir cuándo hay que rolear por los champs en esta compo, por favor? Creo que si estás jodido Rolear a nivel 6 por G Y ya subo al 2 Si estás fuerte Intentas aguantar para el nivel 7 Y rolear por estos personajes LOL LOL Hay dos personas jugando cibernético en la sala Y me han salido a ir a ir a una tienda Pátula Uy Llegué Nada de esto Nada de esto Sí Me cuesta mucho ver estas unidades Por eso estoy roleando lento, chat Porque me cuesta mucho ver estas unidades Podría hacer ayuda de Nico ya Pero creo que quiero sacar uno de los dos Antes de hacer la ayuda de Nico al otro Bueno, pues nada Bueno, pues nada, chat Estupendo Pues supongo que la vida a veces es bonita, ¿sabes? O sea ¿Qué quieres? ¿Tú quieres esto? Venga, dale Lo bien jugado, imagino Sí, sí Bien, bien, bien Creo que ahora subimos de nivel para meter a un infiltrado Y creo que estamos suficientemente cómodos en esta partida De hecho, podríamos subir de nivel para meter un celestial también Ambos planteables No vamos a ir a por ir a 3, ¿verdad? Sin ítems Además hay cibernéticos en la sala Eh Podría ir a Llegué a la hora por 24 horas y meter celestiales Estamos en una winstreet y dastas que dan asco Lógicamente creo que preferiría a un infiltrado antes que un celestial Pero supongo ahora mismo un celestial tampoco está mal, ¿sabes? Y un Kassadin como entraría que lástima que ya no está Ya ves Ya ves Esta teamfight pinta de culo, pero allí se la suda, ¿no? Ya ¿Cómo tala, tú? 10.400 de daño 10.400 de daño, tú What? Hello? Excuse me También podríamos meter 3 cakes berenéticos Echo aquí Fior aquí Le damos buffo a esto Sinceramente creo que importa el revetiente poco Pues sí, sí, subir de nivel de nuevo, tío Interesting Echo quería tirar ulti y Gile ha callado un guantazo Aunque quería tirar ulti, ¿eh, señor Echo? Pues no Buena esa, crack Aquí buscamos ítem de Zed No hay un ítem de espadachín Cachilama Vale Otra Guinsoo Shojin no es muy bueno para mis personajes, ¿verdad? Es penetra la zona de madura Zed, diría, tío ¿Qué es esta mierda, macho? Sí, Zed también hace cosas Ni siquiera estoy postinando, tío O sea, ni siquiera estoy siguiendo el criterio de un postinante lógico Pensar, XD ¿Para qué pensar si tiene Zen, Zen, Zed y Gile 3? X, D, D, D Podría vender todo esto, tío No creo que vaya a sacar Yasuo al 3, ya Podría vender todo esto por economía para subir al 9 No sé muy bien qué vamos a hacer al 9, la verdad Tengo ni idea Pero tampoco me voy a quedar roleando aquí en el 8, ¿sabes? Para nada, tío, no sé O sea, mi trabajo en nivel... Este nivel ya está cumplido O sea, que debería subir de nivel Thresh y metemos a Burgos, ¿no? La condición de victoria a todas las compas Me gusta como pesáis, chat Metemos a Thresh para purear a Burgos Next level play I like it Celestialmente también podría ser una opción, sí Casa sería Dios Ojalá existiera casa todavía, tío Casa sería espectacular Cuatro cronos El tipo que va a... Número 1 prioriza 4 cronos con Thresh y Wukong Por encima de 2 infiltrados Vámonos, claro Es que el tipo que va a un top 1 Es que siempre tiene 2 Es la espátula puta de Blade Master, cabrón ese, tío Es que ese tío no cuenta Porque siempre tiene una puta la espátula Blade Master, tío ¿Cuánto llevamos de Windstick? ¿12? Ok Correcto Static Static para Shen, para insta-ulti Con esto le ponemos a un básico de tirar ulti Very worth Esto es Segador de maná Puede ser Celestial de momento también Supongo que simplemente voy a levear Voy a meter Segador de maná Y luego ya me lo voy pensando con calma O sea, creo que voy a ahorrar hasta que necesite gastar la pasta Y luego voy a poner una Legendary al 3 y ya está Fácil Si la partida se acababa antes Pues vaya Cachen la man Coño, cuánto oro, tú Pa' ti Diana Maybe Bueno, todas estas son unidades buenas de Thresh, la verdad Thresh aquí Thresh aquí Echo aquí Fior aquí es una opción Thresh aquí Sí, bueno Ahora vende todo y mete a Urgot Que coño, tío What the fuck F Lubri, tío Muchísimas gracias por el sub Me alegre de tener todo aquí Tres bestitos para ti Muchas, muchas gracias por el apoyo Thank you, thank you, thank you Y un placer, Majete Echo es mejor que Fizz Supongo que no tengo ningún motivo Para no ahorrar Si tengo tiempo de sobra, ¿sabes? Se van a morir los dados címenes, tío Es por saber si puedo sacar a Echo al 3 y tal Nah, no se van a morir Bueno, vale, pues nada Tendremos que conformarnos Con un Threshold 3 Y ya está, no pasa nada Smiley face Una duda, Majo Si tiene 2 Irelia, 2 Vayne Haces carry el primero que suba el 2 Siempre iré a Vayne Uno tiene Thresh, tranqui Ya me encargué de matarlo No te preocupes, tío No worries ¿Esto se lo hace allí? What the fuck, tío Muchas gracias por la suscripción Vila, el del Valle Disfruta de la tacita del canal Muchas, muchas gracias por el Prime Bienvenido y un placer, tío What the fuck, tío Correctísimo, ¿sabes? Correctísimo, chat Ahora, ¿me puedes dar ya la espátula infiltrada? O sea, la espátula Ithmaster para mi Z Y ya está, ¿o qué? Aquí hay una espátula Ithmaster para mi mierda Yo también quiero ser como top 1 de... De Corea, chat El típico game de Slow Run al 9 La clásica Eh... Irelia Vale, guay Zed se ha violado a Jinx Así que si no tiene carry, pues GG ¿Por qué no te quedas disfrazado de gato Y te haré una musiquilla? Si los subs serían más alegres Eh... Me gusta mucho esa notificación, tío Bueno, estos cuatro ya, por lo menos El otro que nos preocupa es el de los seis Kegmernéticos RFC es lo mejor que hay aquí Infiltrado tampoco está mal Podemos hacer que vuele Alguien Hmm Infiltrado entonces, ¿no? ¿Lo he pillado o no lo he pillado? Vale, pues Eh... Giant's Legend entonces Giant's Legend también está bien ¿Fioga? A Fioga Riven 2 A ver, ¿qué unidades tiene él? Tú tienes Riven Tienes 5 Thresh y... What the fuck ¿Hola? Son trampas, tío Eso me da igual ¿Qué coño, tú? 5 Thresh y 2 Urgos Y 3 Urgos Not cool, tío A ver, si alguien puede ganar no es Urgos De eso lo sabíamos desde el principio O Kitano O Kitano Madre mía Zed ha smurfeado esta ronda, eh Mira, hasta luego Lo único malo es que si mato a este tío Y me devuelve los Thresh Ya no hay nadie Para matar, ¿sabes? Ese es mi único problema ahora, Imbotu Mi único problema ahora, Imbotchat Es que Si mato a este tío Para que me devuelvan los Thresh Ya no hay nadie, tío A quien A quien matar, ¿sabes? Es un putadón, la verdad Eso es un putadón Mega capa Gasta la pasta ¿Por qué? Si no, he perdido una ronda todavía Si quiero épicas y legendarias al 3 ¿Por qué va a gastar la pasta, tío? ¿Tú has visto que haya perdido una ronda? Porque yo no Warmox para Riven Para que mi Riven sea inmortal ¿Él está yendo por Irelia 3? No, menos Menos que me ha enredo Gastaré pasta cuando sea necesario Chato, ahora mismo no es necesario Mientras siga ganando Pienso que siga barrando Bueno, ahora sí que tiene sentido gastar Porque estamos una Riven, lol A ver, completar esto con Riven Al 3 sería bastante precioso, la verdad ¿Se ha muerto? Casi Ahora sí que hay que gastarlo todo, ya Tengo un 1-2 en el banquillo Simplemente para el 3 del futuro Que no ha salido aún, ¿sabes? Qué bella es la vida, a veces tú ¡Ey! ¡We did it! ¡Fuck champ! Solo quería ver si salía de Riven No hace falta vender nada para el banquillo Por el tema de Burgos Ya sé que se puede No creo que sea necesario, la verdad Ahora mismo O sea, aunque perdiésemos Tenemos 4 vidas, ¿sabes? Así que con calma Sin problema Lástima que no hayamos sacado a Riven al 3 La verdad, tío Vaya putada, macho Errores al 7 Pues nada Está divertido esto, tío Está divertido esto, la verdad Sí, 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 sí 53 punticos 600 Un puto challenger Chalenger quiero decir Master ¡Suscríbete!